Con las firmas encuestadoras había un vínculo, yo ya he depuesto sobre ese extremo, no quisiera mencionar. Hay dos encuestadoras que sí han tenido, una de ellas es la de Gato, o sea, han tenido, o sea, díganos la otra, por no estar adivinando. ¿Cuál es la otra de la CPI? ¿Y CPI? ¿Qué significa? Se paga mensualmente. ¿Y ellos votaban cerradamente? Bueno, no cerradamente, pero acuérdense que hay el más o menos 5, el más o menos 5 significa que antes de que salga la encuesta venía, mi Fujimori miraba y decía, pónale acá, pónale 3, pónale 2. ¿Y eso se traduce en algunas personas, DATUM y...? Claro, tal CPI. Cuando el forrado es el dueño de DATUM, se le paga 30 mil dólares. ¿Mensuales? Sí. ¿Y en el otro caso? Saavedra de CPI. ¿Cuánto se le paga? 20 mil dólares por cada encuesta. Por cada encuesta. ¡Gracias! 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 En segundo lugar, se hizo una propuesta de asesoría en el año 2006 en un departamento en la avenida Miroquesada. ¿Se le propuso hacer una asesoría, pero no manejar o manipular las encuestas? Por favor, cuando se propone hacer una asesoría con los temas con los cuales se va a crecer en las encuestas y le piden a usted 800 mil dólares, ¿qué le están diciendo? No seamos perdonavidas en ese caso. En cuanto a los testigos citados por Alan, uno de ellos, el ex canciller José Antonio García Belaunde, este confirmó lo dicho por García, aunque no en los mismos términos. Yo estuve presente... ¿La asesoría implicaba maquillar las encuestas? No, no se usó la palabra maquillar. Cada cual saca su propia conclusión. No, no se usó la palabra maquillar. ¡Gracias! No, eso no puede ser Si es una sugerencia Vamos con el año que de repente Pueda mover un poco sus piedras Por tanto, se va a poner en la noche de mañana Y no ha entregado todavía Y lo que me dice Guillermo es Que los señores de Canal 4 Tienen que acercarse Si es lo que pasa en la gente Todavía no la sabe ¿Qué pasó finalmente con el proceso? El proceso no pudo concluir y se archivó ¿Se archivó? Definitivamente O sea, murió el proceso Murió el proceso